Música ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Gracias Igual no creo que va a faltar ¿Está bien? Sí, ok 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 La verdad es que no sabemos nada Y es una competencia súper, súper importante Y esperamos poder ganar Mira mi compañero cómo me apoya Muchas gracias Ruggerito Eres muy buena persona Les mandamos muchos besos Ruggero y yo Bye Bueno Tiene que pensar que a nosotros ni siquiera nos Ni siquiera nos Ni siquiera nos Ni siquiera nos Va Cuando no logre coordinar una palabra Cuando lo único que hacemos es ayudarlos No sé qué A nosotros ni siquiera nos interesa Ya nos entra Yo les digo que Mateo... No sé quién le guste a Luna. No lo sé. Es que no lo encuentro. Me dijeron cuál era, pero no lo encuentro. Por acá, ¿están listos para llamar el roller? Esto no era. Pero esto es real, ¿eh? No encuentro el texto. El calor que hace acá de ahí. Ahora sí, más vale tarde que nunca. Con ustedes el equipo ya no lo encuentro. El lugar de hoy sirve para una escena súper romántica. Así que todos los que viven en Argentina, cuando quieran declararles su amor a una persona, tienen que venir aquí, miren. En este lugar van a venir con el chico y le van a decir, fíjate que me gustas. Y entonces van a tener suerte en el amor. Les mando un gran beso. ¡Muches por lo que vivamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!